Así es, de inmediato con la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, porque ha llegado también a darle el último adiós a un hondureño cinco estrellas. Buenos días. Definitivamente, Jorge Hueso Arias nos dejó un legado muy importante y como usted dice, un hondureño cinco estrellas, un hondureño visionario que vio en nuestro país, en su gente, en su economía, un mundo de oportunidades, oportunidades para un mejor desarrollo y un desarrollo más inclusivo de este país. Hablaba usted de unas cartas que había recibido de él el año anterior, ¿es así, doña Rebeca? Sí, ya habiendo yo tomado posesión de mi cargo como titular del Banco Central de Honduras, don Jorge era muy acucioso en materia de la economía y el desenvolvimiento de la misma y sus mensajes, sus consejos siempre fueron muy bienvenidos, tanto de mi parte como por el equipo que me acompaña en el Banco Central de Honduras. Un hombre que estaba muy pendiente del desarrollo de la economía, de cómo se desenvolvían los temas de economía, finanzas, monetarios. Nosotros definitivamente necesitamos, y yo eso compartía con la familia, que es el legado de don Jorge Hueso Arias en materia económica, en materia social, en materia de cómo él miraba a este país, y eso quiero reiterarlo, lo miraba como un país de oportunidades, y eso es lo que tenemos que ver todos los hondureños y las hondureñas, ver nuestro país como un país de oportunidades en los diferentes campos en que emprendamos nosotros nuestra actividad diaria. Para concluir, decía usted que le había dado una recomendación en torno a la moneda, ¿qué le dijo? Sí, don Jorge era, decía, cuidemos nuestro lempira, ese es un legado muy importante, es un patrimonio fundamental, muy valioso que tiene el país, su moneda, y yo comparto precisamente esa visión de don Jorge. Nuestro país, Honduras, con su moneda y lempira, tiene un importante insumo de desarrollo para la economía del país. Le agradecemos muchísimo a la secretaria. ¿Sabemos que ya va rumbo a su trabajo? ¿Me voy? Muchísimas gracias. Doña Rebeca Santos, aquí está su vehículo, por aquí está el vehículo. Doña Rebeca Santos, secretaria o presidenta del Banco Central de Honduras, es que, mire, le voy a comentar, Jackie, que han llegado muchísimas, muchísimas personas a este último adiós de don Jorge Hueso Arias, pero también a las 10 de la mañana, les confirmo, habrá esta misa de cuerpo presente en la Basílica Menor de Suyapa y posterior a ello el Cepelo. Continuaremos informando desde un sector aquí en la capital de la República. Claudia. Hola. Muchísimas gracias. Junto a mi compañero César Lagos vamos acá rumbo a la Basílica Menor de Suyapa, en donde ustedes pueden observar el cuerpo de don Jorge Hueso Arias, ya se encuentra dentro del carro o vehículo fúnebre para realizarle una misa de cuerpo presente. Hace algunos instantes hemos dialogado con uno de sus hijos, quien nos comentaba que su padre incluso celebró su cumpleaños número 104 en el hospital, pero comiendo pastel y celebrando, y que además preguntaba por su banco. Es parte de lo que está ocurriendo en este último adiós, en esta despedida a don Jorge Hueso Arias. Como podemos observar, el carro fúnebre se encuentra realizando el recorrido correspondiente y junto a familiares, amistades, uno de sus hijos que se ha hecho presente y ha dialogado con nosotros solamente unos instantes, compañeros de toda una vida y, por supuesto, sin faltar, sus colaboradores del banco, quienes han llegado acá, no han querido perderse este último adiós para don Jorge Hueso Arias. Pueden observar ustedes acá, algunos empresarios también, amigos, amigos que lo han acompañado durante toda su vida también están haciendo este recorrido para lograr dar el último adiós a don Jorge Hueso Arias, quien hoy se despide de su tierra, pero que ha dejado un legado impresionante, un legado que no se olvidará, un legado que nadie olvidará. Bueno, vamos en unos instantes más a lograr ubicarnos en la Basílica Menor de Suyapa para que se puedan también acompañar a esta misa de cuerpo presente. Estos serán unos instantes más, por el momento voy a regresar con ustedes. Bien, gracias a nuestra compañera Claudia Almendares. Vamos a estar pendientes de la misa de cuerpo presente a don Jorge Hueso Arias, en donde está siendo acompañado por su familia, amigos, colaboradores, que van a darle el último adiós a este buen hombre. Un hombre entregado en todas sus facetas, desde banquero, amigo, padre de familia, un hombre que deja un gran legado, un hombre apasionado por las finanzas y por la economía. Ya vamos a volver con usted, Claudia Almendares. Ven aquí, ven aquí. Muchísimas gracias, así es. Continuamos con el permiso, por favor, de la familia de hoy. Pero nos gustaría conocer un poco usted, que tuvo un padre tan ejemplar, que lo ama tanto Honduras y que hoy llora la partida de don Jorge Hueso Arias. Muy buenos días, nuestras condolencias, nuestro respeto también a su familia en un momento tan difícil como este. Muchísimas gracias. Efectivamente, mi papá era un hombre excepcional. Siempre preocupado por Honduras y deja una huella de trabajo, honestidad, un ejemplo para todos. Ejemplo para usted, para su familia, para todo Honduras, que incluso se perdió un presidente seguramente excepcional. Pues él, cuando le decían eso, decía que sí, porque como no le podían probar lo contrario, entonces lo aceptaba. Hace unos días había sido internado, lamentablemente ya, en un hospital, entendemos. Sí, el lunes pasado. ¿Y qué le dijo las últimas ocasiones en que dialogaron? No, no, no. Normal, pláticas normales. Preguntaba por el banco, por todo, normal. No olvidaba su responsabilidad. No, sí, él estuvo lúcido hasta el último momento. Óigame, y lo vimos bastante presente en el banco, y ahí fue ayer donde se le realizó una actividad bonita. Sí, sí, él dejó de ir al banco una semana. El viernes que cumplió años, él estuvo tranquilo, celebrando. Sí, pero en el hospital. ¿Cómo fue? ¿Celebró en el hospital? Sí, celebró que se cantaron Happy Verde, y él cantó y todo, y comió pastel. Él, hasta pidió ver el partido entre Honduras y la selección. Y de aquí en el país, ¿qué equipo era él? ¿Él? ¿De fútbol, equipo de fútbol? Pues, cuando estaba el sabio en Santa Rosa, era sabio. De ahí yo creo que era Montagua. Muchísimas gracias. Es Vinicio, uno de los hijos de don Jorge Bueso, quien ya se apresta para lograr adelantarse a esta primera misa que se le desarrollará con misa de cuerpo presente para don Jorge Bueso Arias. Vamos a regresar con ustedes con más noticias, compañeros, pero por favor pendiente de todo lo que ocurra en unos instantes. Gracias. Gracias.